Para evitar que la viruela símica, M-POX, antes conocida como viruela del mono, ingrese en el país, Uganda ha intensificado la vigilancia sanitaria en sus fronteras con la República Democrática del Congo, que actualmente es un foco del virus. El Ministerio de Salud de Uganda ha clasificado más de 20 distritos a lo largo de su frontera con la República Democrática del Congo, como zonas de alto riesgo de transmisión del M-POX hasta la fecha. Además, las autoridades sanitarias de Uganda también pusieron en marcha un programa nacional de formación para trabajadores sanitarios con el fin de ayudarlos a detectar y aislar de mejor forma los casos sospechosos. Ya hemos intensificado nuestra comunicación de riesgos para la prevención. También nos hemos asegurado de que nuestros sistemas de laboratorio se activen para garantizar que sean rápidos en detectar cualquier caso sospechoso. Uganda está en contacto con la Organización Mundial de la Salud para acceder a vacunas de la M-POX, que podrían salvar vidas como parte del Plan de Preparación y Respuesta del País contra la Enfermedad Viral. Uganda es un país líder en la respuesta a epidemias emergentes y reemergentes. Lo hemos demostrado durante los brotes de ébola y de la fiebre hemorrágica de Marburgo. Por lo tanto, contamos con un sistema muy resistente que podrá prevenir la transmisión interna del M-POX.